Pelearán 10 gramos, con 54 kilos, Salvador Sánchez, de 53 kilos, 400 gramos, José Chávez. Bueno, pues es una pelea en peso gallo, Salvador Sánchez, 54 kilos, José Chávez, 53, 400 gramos, ligeramente pasado del límite de los gallos, Salvador Chávez, la división termina en 53, 517, y ligeramente abajo, 100 gramos, José Chávez, el de negro. Salvador Sánchez, el muchacho de blanco allá a la derecha arriba en la pantalla, es de Santiago Tianquistengo, del Estado de México, buen gente, la campana sonó, y aquí arranca esta primera estrella a 10 episodios, Salvador Sánchez, de blanco, y José Chávez, los dos en guardia derecha, muy elegantemente vestido, Salvador Sánchez, zapatos blancos, calcetas blancas, el clásico pantaloncillo blanco con su cinturón y franjas de color negro. Este muchacho tiene solo ocho peleas profesionales, pero cuidado, las tres que lleva en 1976, las ganó a Juan Granados, a Javier Jolís, y a Serafín Pacheco, todo en este año de 1976. José Chávez es de Tacubaya, el de negro, tiene 23 peleas, de las cuales ha ganado 18. Este año aquí lo noció Manuel Martínez, por mal nombre la rata, pero después se desquitó ganando por nocaut en Oaxaca, y en Apatzingán, dos peleas. O sea que después de su revés, recobró la confianza con dos victorias por nocaut, una en Apatzingán, y la otra en Oaxaca. El año pasado tuvo cinco peleas, de las cuales ganó cuatro. O sea que no está mal este muchacho de Tacubaya. Pero por lo visto, este Salvador Sánchez tiene mucha dinamita en los nudillos. El año pasado, de dos peleas que tuvo, ganó dos. Embalado en el camino de los triunfos. Repetimos, para una ya total identificación de parte de todos ustedes, amigos nuestros. Salvador Sánchez, el de blanco, frente a José Chávez. Primer episodio, fuerte, metió las manos, sobre todo los ganchos de izquierda, José Chávez. Pero no le importó a Salvador Sánchez. Más bien, le picaron la creza. Pero cuidado. Ahí tiró la izquierda, de óper, José Chávez. Pero se encontró también con un izquierdazo en forma de gancho, de parte de Salvador Sánchez. Y bueno, pues ha arrancado muy bien esta pelea. Es el primer episodio. Y ya se va a acabar. Quedan cinco segundos nada más. Ahí está la campana. Este es el segundo asalto. El peso gallo, en guardia derecha, ambos. Salvador Sánchez, de blanco. Y José Chávez. Fuerte castigo, recibió Salvador Sánchez. En algún momento del primer episodio. Se soltó tirando ganchos de izquierda. José Chávez. José Chávez. Y le llegó bien y bonito a Salvador. Era el de Santiago Tianquisteno, del Estado de México. Mete muy bien la mano izquierda. José Chávez. ¡Cuidado! Está adentro, con fe, con entusiasmo, firme. El del Estado de México. Que viste de primera comunión. Mete muy bien la izquierda abajo. Salvador Sánchez. Pero, desde luego, se nota, y a leguas, la mayor experiencia de José Chávez. Vuelve a meter la izquierda abajo y la repite arriba, Salvador. Buena cosa es esta, de alternar el castigo abajo y arriba. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Se están cumpliendo dos minutos de este segundo ramo. Un poco pasivo en este episodio, el hombre de negro, José Chávez. Hasta estos momentos, un round que está ganando Salvador Sánchez, el de blanco. Pero, en cualquier momento, puede cambiar la decoración. Porque, en cuanto suelta las manos, José Chávez deja sentir el peso de sus puños. Retrocede con maña, José Chávez, cuando quedan unos cuantos segundos, nada más, para que venga la campana. ¡Fuera de ahí, fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Se acabó el round! Aquí arranca el tercer episodio. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! negro José Chávez tiene ya inclusive alguna experiencia internacional. En marzo del año pasado peleó en Caracas, Venezuela, con Freddy Morán y dio una buena pelea. Perdió, pero por decisión en 10 episodios, allá en Caracas, Venezuela. La agresividad, el ataque, la decisión, visten de pantalón blanco en esta pelea, Salvador Sánchez. Parece que asienta mejor sus puños, José Chávez. ¿Por qué? Porque está más firmemente plantado en la lona. Salvador Sánchez es un poco más danzarín. No, se apoya bien para disparar. Se quejó Salvador de un golpe bajo. Y puede ser que haya tenido razón. Esa izquierda muy peligrosa de José Chávez, el de negro. A derecha, de campanazo de Salvador Sánchez. No cambia la decoración. Para atrás, José Chávez. Hacia adelante, Salvador Sánchez. El muchacho que lleva tres peleas en 76 y todas ganadas por nocaut. Tiene buena figura, no cabe duda, este joven del Estado de México. Tira pocos golpes. José Chávez. Y metió muy bien la mano izquierda. Casi se fue a encontrar con el golpe. José Chávez. Faltan 20 segundos para el round. Para que termine este tercer episodio. Cuidado con la cabeza. Y ahora quedan 10 segundos nada más. No presenta José Chávez. Una pelea franca, ni mucho menos. Este es el cuarto round. De Tacubaya, pantaloncillo negro, José Chávez. Frente a Salvador Sánchez. Primero abrió camino con la izquierda y después remató bien con la derecha, Salvador Sánchez. Tiene sentido también para las pintas. Le falta, claro, madurez. Pero esta es apenas la novena pelea profesional de Salvador Sánchez. Volvió a llegar bien con la derecha. Casi toda la iniciativa es de Salvador. Medio mañoso. Daimadón José Chávez. Quiere campear, quiere solamente pelear recibiendo. Esta actitud le está haciendo un poquito de daño al aspecto, digamos, espectacular del pleito. Vieron ustedes qué bien metió ahí la derecha a Salvador Sánchez. Está creciendo el del Estado de México. Cada vez más firme, más certero, más seguro. Arrecia la reversa de José Chávez. Que se va a refugiar en su propia esquina y sale rápido al hilo de las cuerdas hasta el centro del rinco. No quiere nada en la distancia corta ni en la media distancia. Lejos, lo más lejos es posible. Buen repertorio tiene ese chamaco, Salvador Sánchez. Offer de izquierda, ahora offer de derecha también. Y con este último golpe le hizo bastante daño a Chávez, el de Tacubaya. Brillante, en verdad, el desempeño de Salvador Sánchez en este cuarto round de la pelea. Pero cuidado, porque los contragolpes de Chávez son peligrosísimos. Ya le sacó la sangre de la nariz José Chávez a Salvador Sánchez. Un par de golpes bastaron hace un momento para provocar esta hemorragia nasal. Aquí estamos en los últimos momentos, ya, del cuarto episodio. Pelea llegando al quinto episodio. Es a diez, en peso gallo, Salvador Sánchez, el de blanco, 54 kilos, José Chávez, 53,400. Muy bien, muy bien estuvo Salvador Sánchez en el cuarto episodio. Al final le metieron varias veces las manos, le sangraron por la nariz, pero en términos generales, él se llevó este cuarto round. A base de más voluntad, más dinamismo, de un constante girar de golpes. Tiene hechuras, tiene madera, este es Salvador Sánchez. Izquierda abajo, la derecha arriba, golpes vistosos que todo el mundo aprecia, que todo el mundo aplaude también. Y, como decíamos ustedes, su repertorio es, o cuando menos pretende ser amplio. Tira de todo. Y también abajo. Salido bien. Primero había pegado Chávez abajo con la izquierda, pero después se llevó él. Un gancho arriba, también de izquierda. Muy violento. Mete las manos duro, José Chávez. Le hizo daño, hizo retroceder. Dañado, evidentemente, a Salvador Sánchez. Pero tiene mucho corazón. Este muchacho de pantalón blanco. Vuelven a meterle duro las manos. Él también contesta con todo lo que tiene. Y este ha sido, sin duda, el momento de más emoción en la pelea. Quinto episodio. Se decidió, por fin, a soltar de lleno sus golpes, José Chávez. Ahora le contesta. Y vaya manera de meter la derecha de Salvador Sánchez. A él de apuntar con la derecha arriba, con la izquierda por abajo. Repuesto totalmente de aquel momento ambicioso. Salvador Sánchez vuelve a subir de lleno, francamente, la ofensiva. Y a imponer su ley, su dominio, sobre el pavillaje. A pesar de que le molesta ya bastante la hemorragia nasal. Y quedan 10 segundos para terminar este round. Todo listo. Aquí arranca el sexto episodio. El quinto resultó magnífico. Quiso sorprender José Chávez. No conectó ese golpe de izquierda con el que trató de madrugarle a Salvador Sánchez. No le han podido parar de todo la hemorragia nasal a Salvador Sánchez. Y ahora conecta fuerte con la mano izquierda. Y concentra abajo, castigo con ambos puños. Nos gusta la versatilidad de este muchacho. Novato todavía, Salvador Sánchez. Versatilidad en cuanto a su gama, a su repertorio de golpes. Y de que es bravo no hay duda. Hubo un momento en el quinto episodio en el que le fundieron parejo. Sin embargo, después de la aluvión, reaccionó y terminó dominando el episodio. Y conste que este José Chávez sabe bastante. Y además de saber, es peligroso. Le ha puesto muchos obstáculos en el camino a Salvador Sánchez. Haciendo una pelea de recursos, balanceada a la defensiva y mañosamente oportuniza. Decimos mañosamente por lo que se refiere a soltar golpes que pueden hacer daño en forma especial. Por la sorpresa, la oportunidad o el oportunismo como son disparados. No obedecen, no obedecían a la orden verbal del árbitro de romper el quinto. Tiene mucha cuerda este muchacho del Estado de México, Salvador Sánchez. Y la verdad es que este sexto episodio se está yendo rapidísimo. En diez segundos, a la lona va a dar José Chávez. La cuenta sobre él, cuando quedan cinco segundos para terminar el round. Ya no hay tiempo para más, se suspende la acción del round. Aquí arranca el séptimo episodio. Sale José Chávez desde el negro con deseos de desquitarse de la caída que sufrió en las costumerías del quinto round. Pero vea usted a Salvador Sánchez, hecho un brazo de mar, disparando golpes como a una máquina. Y le llega bien. Le mete con toda la potencia, izquierda hacia derecha. Y está a punto de mandarlo otra vez a la lona, a José Chávez. Le está dando a llenar. Sin embargo, José todavía tiene tiros en la pistola. Todavía tiene cartuchos. Y el referente interviene para parar la pelea en este séptimo episodio. Y gana por knockout técnico. Salvador Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!